nos une a algo que es la desgracia o la mala suerte y últimamente a la máquina no le ha ido nada bien, ha estado viviendo pura incertidumbre en torno a su presente y qué decir del futuro, ¿no? Primero, ¿quién sería el técnico? Después, ¿cómo estaría la estructura deportiva en el área de la directiva? Y cuando parecía que todo estaba bien, el 1 de enero cierra el mercado de fichajes aquí en el fútbol mexicano y precisamente hablando de fichajes aparecen los Pumas que al perecer ya tienen un nuevo refuerzo en la delantera. Se trata del panameño Gabriel Torres. Recordemos que Juan Dineno ahorita está lesionado y se perderá cuatro semanas de actividad, además de la salida que tuvo Carlos González del plantel. Ahora tenemos que tocar un tema bastante sensible. Yana Gutiérrez, jugadora de la América Femenil, ha sido amenazada de muerte por varios pseudo-aficionados porque no se les puede llamar de otra manera. Solo le pasa a las mujeres atletas, también le pasa a las mujeres en diferentes sectores y también a los hombres, también en el fútbol, en diferentes deportes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en el fútbol argentino que son demasiados apasionados, que los han amenazado de muerte a porteros porque han tenido errores en partidos clave? Que a ver, somos humanos, todos cometemos errores, todos podemos tener buenas rachas, malas rachas y no por eso significa que te puedes meter a amenazar a la familia o a la persona. Me parece muy grave esta situación y ojalá que se tomen cartas en el asunto. Bien lo dices, Asri, es un tema demasiado delicado, sobre todo en este espacio recriminamos estos hechos porque no pueden ocurrir, simplemente no pueden pasar. Totalmente. Seguimos con vida en la Copa del Rey, ya pasamos a los cuartos de final, le ganamos al Rayo Vallecano, sí nos hicieron sufrir, hay que decirlo, yo la verdad sí me estaban sudando las manos, ya saben que se jugó también los cuartos de final de la Copa de Italia, donde la Juventus le pasó, miren, caminando al SPAL, a diferencia de otros equipos como el Inter, que sí es una llave que queda por definir, ojalá que el mexicano llegue hasta las semifinales. Y es tiempo de hablar de la NFL, porque cada vez falta menos para el Super Bowl 55, por eso vámonos hasta la base de información con Pedro Domínguez, que nos tiene datos bastante interesantes. Adelante. Pasó mucha tristeza a nivel mundial, este 28 de enero se cumple en 35 años de que el... Justamente todo el planeta vio el momento en el que explotó esta nave, y la verdad es que es impresionante. Ustedes saben que yo soy una tenista frustrada, y estoy segura que no fui profesional, porque no tuve un entrenador como este. Recuerde que ya iniciaron las preinscripciones por internet, el tiempo, muchísimas gracias por los comentarios que nos han estado enviando en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en Primera Línea, yo soy Daniela Obregón. Yo soy Ashley González, y nos vemos mañana.